La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina que estamos de vuelta. Clemence Lunís y Elena Trujillo, psicoanalistas de Grupo Cero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, parece que estoy en el karaoke, pero es que quiero anunciarles el tema de hoy, porque sí, porque yo quiero publicitarlo. Yo quiero decir en voz alta con quién estoy, a quién amo, quién es mi pareja, decirlo, porque, oye, pasa algo en las relaciones cuando se publicita, cuando lo hacemos oficial, cuando ya no estamos juntos porque nos pasamos bien, sino porque ya hemos dicho estamos juntos formalmente y se tiene que enterar todo el mundo. ¿Pasa algo? Y claro que pasa, que deja de ser. ¿Qué pasa, tía? Es que no sé lo que pasa, porque puede pasar cualquier cosa, pero transforma la relación. Es decir, hacer pública una relación. Hay diferentes situaciones. Ah, está salir en las revistas del corazón, en las redes sociales. Bueno, hay unos que publicitan mucho su amor, así, su relación, como si fuese alguna medalla que han conseguido, que alguien los quiera, o que ellos puedan... Deberían pensar muy mal de sí mismos. Yo no sé, porque la gente hace tanta publicidad ahí en Facebook, en las redes, ahí sobre sus relaciones. No se dan cuenta que tienen otras personas que también los aman. Puede ser que también es eso. Porque imagínate, que yo pongo de manifiesto mi pareja y todas las personas que me aman, que me admiran, que me desean, se van a quedar chafados. Bueno, no te creas, ¿sabes? Que tampoco todos envisionan ser tu pareja, Elena, no te pases. Bueno, pero un amor platónico. Pero es cierto que moviliza, porque uno tiene, los demás tienen una opinión sobre uno, y cuando uno revela su relación amorosa, pues esas relaciones se transforman. Pero pensaba, Elena, en esas relaciones, porque ahí la primera relación es decir, cuando uno empieza una relación de manera, iba a decir ilegal, pero no es exactamente ilegal. Suena muy bien. Quiero una relación ilegal contigo. Claro, porque es una relación, digamos, cuando ilícita, ¿no? Se dice. Una relación ilícita, es decir, una relación que no está socialmente bien vista. Vamos a decir, una mujer que tiene un amante, un hombre que tiene un amante, son relaciones ilícitas. Así decimos que para la mujer tener una relación a escondidas. Oh, yo quiero una. Una relación a escondidas, una relación que podemos llamar prohibida, aunque no lo sea, lo es socialmente, pero prohibida realmente no lo es. Pero digamos que la mantiene en secreto, porque está mal visto socialmente y la mantiene en secreto. Y que eso anima mucho al deseo. Es decir, que mantenerla así prohibida y vivirla en la prohibición. Pone cara de interés. Interesante diciendo, mira, mira cómo es prohibida. Claro, que es muy excitante para la mujer. Te quiero preguntar una cosa. ¿Las mujeres o los hombres ambicionamos establecer relaciones duraderas, serias, estables, confortables, como el molde calcado de otras relaciones? Yo supongo que sí. Yo supongo que sí, porque aunque somos raros los seres humanos, porque vemos que en la realidad hay muy pocas relaciones de pareja que funcionan. Perdón, pero cuando entramos en la vida de una familia y que vemos cómo el hombre y la mujer o cómo la pareja se relaciona, en general no es algo muy envidioso. Es decir, que lo vemos y no nos da muchas ganas de... Follan menos que un casado. Pero no solamente por su vida, lo que podamos imaginar de su vida sexual, porque en general tampoco es lo que sabemos de la vida del otro o de la vida de las parejas, sino que de poder pensar, cuando vemos las parejas... Tienen muchos compromisos. Tienen muchos conflictos y tienen muchos conflictos y muchas dificultades. Se critican del uno al otro, aunque se lleven bien, digamos que se aceptan esa relación donde uno se mete con el otro y vemos que la relación como una institución del casamiento, el querer casarse es como una ambición que tiene mucha gente, pero que en el fondo, cuando vemos cómo funciona, no es para realmente desear eso. Yo deseo otra cosa que esa pareja ahí institucionalizada que es muy poco atractiva y sin embargo deseamos eso. ¿Por qué? No sé, porque parece que es como haber cumplido, entrar en la normalidad, porque el ser humano quiere colocarse en algún lugar de la normalidad para... Porque como se siente tan raro, porque cada ser humano es tan complejo que no se entiende. Entonces cuando hace una cosa normalita, que se parece a la vida de todo el mundo, dice, por lo menos he podido casarme como todo el mundo. Aunque tampoco es que me apetecía mucho casarme, ni vivir en pareja, ni formar una familia, pero... Estamos muy perdidos. Estamos confusos, estamos confusos porque no conseguimos despegarnos de esos modelos y que esa necesidad de ser normal o de entrar en la... Que no es ser normal, casarse para nada es ser normal. Es decir, que es ser como todo el mundo, pero como vemos, todo el mundo no es normal. Hay muy poca gente normal, es decir, que pueda fabricar su propia vida, que eso sería la normalidad. Bueno, incluso la normalidad es algo que no genera mucho deseo, porque es algo que es alguien que se adapta a un molde determinado. Las personas más anormales, porque por ejemplo Menaza es una persona anormal. Bueno, y... Se pinta 10 cuadros al día. Bueno, y habitual, pero él también se presenta como una persona muy normal, es decir, con su capacidad de producción, con su formación, con todo lo que ha podido hacer hasta ahora, lo que él hace es dentro de la normalidad, según la vida que ha vivido. Es decir, que si está rodeado de mujeres, por la vida que ha tenido y que sigue teniendo. Entonces, en eso es normal. ¿Quién es Menaza? Menaza es un... Uf, eso es difícil. Menaza es un... ¿Lo hacemos público? Lo hacemos público, no es la relación con Menaza, dices. Si es poeta, psicoanalista, médico, bueno, tiene diferentes funciones. Él dice que es un multifunción, multiempleo, que... Un hombre del Renacimiento. Bueno, pero él dice que no es tanto del Renacimiento, sino que es un ser humano que, gracias al psicoanálisis, ha podido abrir muchas puertas y que cada vez que el psicoanálisis le ha abierto una puerta, él ha desarrollado algo. Es decir, que ha empezado a pintar cuando tenía 40 años y hoy sigue pintando, tiene 77 y sigue pintando como un joven, porque está con una producción así muy importante de pintura, sigue escribiendo, sigue haciendo el amor, sigue conversando con las mujeres, sigue trabajando. Es decir, que sigue con una actividad que con las puertas que le ha abierto el psicoanálisis, él sigue y ha mantenido todo, sigue haciendo cines, sigue publicando libros, todo lo que le han proporcionado, porque muchas veces también el ser humano puede eso una vez. Acepta haber podido... Quiero publicar mi libro. Exacto, te publica un libro y después se terminó, no puede más. Hace una película y después se termina. Es decir, que si no tiene toda una ayuda estatal o una subvención del Estado para permitirle seguir, sigue, pero si no, no, es muy difícil conseguir. Pero él sí ha mantenido todas esas posibilidades que le ha dado el psicoanálisis. Pero eso es una normalidad, es decir, que uno que se analiza y que no disfruta de las aberturas, de las puertas que le ha dado el psicoanálisis, eso sería normal. Eso, ahí entraríamos en una cierta anormalidad. ¿No? Por eso que la normalidad habría no es lo que hace la mayoría de la gente. Lo que hace la mayoría de la gente es lo que hace la mayoría. Pero no entra y vivimos. No vivimos en un mundo muy normal. ¿No? No sé, ustedes miran la televisión también, ¿no? No vivimos en un mundo normal. Entonces, querer hacer como todo el mundo para ser normal no es el camino. Pero volvamos a las relaciones de pareja secretas. A revelar. ¿La revelamos? ¿De cuál? Las secretas. Las secretas. No, pero nos preguntábamos. Hay personas, bueno, mujeres, que se sienten mal por ocultarle algo a sus maridas. Claro, bueno, pero por ocultarle, peor todavía, que por ocultarle algo a la mamá. Es decir, que al marido hay relaciones que no tiene por qué él saber. Cada uno tiene su sexualidad, cada uno tiene su vida y no todo el mundo tiene que saberlo. Es decir, que hay personas que es preferible que no sepan. Entonces, claro, te dicen, ah, pero no quiero mentir. Pero no es mentir. Es no informar. Hay una educación incorrecta. Porque pasar al estado de casado o de pareja se confunde con ser de la propiedad del otro. Bueno, pero eso sí, que es una... Porque uno, ¿cómo va a sentirse mal porque haya aspectos de tu vida que el otro no conozca? ¿Cómo puede uno sentirse mal por tener otras relaciones que tu pareja no conozca? Son ilícitas en el sentido de que son malvadas. ¿Quieres hacer daño a tu marido que eres una asesina? No, por tener otra vida, otras vidas que él no comparte, como si él no las tuviera. Entonces, claro, hay una mala educación en esas mujeres que se sienten culpables por... Bueno, pero sin hablar de infidelidad, porque ahí entramos en otra cosa. Pero incluso jovencitos que empiezan a salir, que empiezan a tener una relación, que están bien los dos. Y enseguida hacen público esa relación a la familia, a todos los amigos. Y de repente son una cosa de todos. Son novios.